El camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobla y está con cuidado a la saqueta Luego vas a por la calle donde los avales juegan Él también quiso ser niño pero le pido la guerra Soldadito marinero conociste una cilera De esas que dicen te quiero, dime la parte de la nena Es un grita a la más guapa y a la menos buena Si sabes cómo ha venido te ha cogido la tormenta El quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre la pierna Hay que ver qué puntería no te rima una buena Soldadito marinero conociste una cilera De esas que dicen te quiero, dime la parte de la nena Eso grita a la más guapa y a la menos buena Si sabes cómo ha venido te ha cogido la tormenta Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Una lágrima en la arena Soldadito marinero conociste una cilera De esas que dicen te quiero, dime la parte de la nena Es bonita a la más guapa y a la menos buena Si sabes cómo ha venido te ha cogido la tormenta Yo no he visto más dinero como si te fascinara